Un dichoso amanecer, ya sonado las campanas son las doce Feliz cumpleaños y un dichoso amanecer Perdonanos Antonio, perdonanos la impaciencia Perdona que vengamos esta tarde a interrumpir Y es que quiero decirte con mi canto Lo que nunca le hemos podido decir Perdonanos Antonio, perdonanos la impaciencia Perdonate que vengamos esta tarde a interrumpir